Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es para nosotros una gran oportunidad de comunicar a toda la ciudadanía que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS, en cumplimiento a la Ley 1582 del 1 de octubre de 2024, que modifica los límites solidarios mínimos y máximos de la escala de la pensión solidaria de BG y el financiamiento del fondo solidario, ambos establecidos en la Ley 065 de pensiones, emitió la regulación a través de dos resoluciones administrativas. La primera resolución se refiere justamente a la instrucción que se hace a la gestora para la aplicación de los límites solidarios establecidos en la Ley 1582 a partir del periodo octubre de 2024 para toda nuestra solicitud de pensión de BG solidaria de BG, toda nueva solicitud de pensión de BG solidaria de BG y aquellas que estuvieran en curso de adquisición, que en caso de acceder a la pensión, su devengo corresponda desde el periodo octubre de 2024. Y también para pensiones en curso de pago que puedan acceder al ajuste de pensión conforme lo establece la normativa. En este sentido, la gestora es responsable de identificar los casos que acceden a los nuevos límites solidarios, así como también del procesamiento respectivo, de la determinación de los montos de la nueva pensión solidaria de BG y posterior comunicación, utilizando los medios tecnológicos referidos a la página web, a la plataforma, a la oficina virtual y boletas de par, optimizando de esta manera la atención en sus oficinas regionales. Asimismo, la gestora pública de la seguridad social de largo plazo es responsable de la difusión de la información sobre la aplicación de los límites solidarios, quien implementará mecanismos de información escrita, radial y audiovisual, conjuntamente las tecnologías de información y comunicación que dispongan, es decir, la página web, las redes sociales, los aplicativos móviles, entre otros. El objetivo principal es que la gestora inicie el pago de pensiones con los nuevos límites solidarios a partir del periodo enero de 2025, condenvengo a octubre de 2024 en beneficio de los jubilados. Adicionalmente, se emitió la resolución administrativa 1377 de 11 de octubre de 2024, que regula los nuevos porcentajes solidarios establecidos en la ley 1582 y que modifica los incisos C, D y F del artículo 87 de la ley 065. En ese sentido, estamos apuntando el cuadrito correspondiente a los aportes, el porcentaje de aporte de la ley 1582, con el propósito de que la ciudadanía conozca estos nuevos aportes. En este sentido, es muy importante comunicar a todos los empleadores asegurados, dependientes, consultores y empleadores del sector minero metalúrgico que efectúen el pago del aporte solidario a partir del periodo de cotización correspondiente a octubre de 2024, con los porcentajes establecidos por la ley 1582. Asimismo, para el caso de los asegurados independientes, los porcentajes establecidos entrarán en vigencia a partir del 17 de octubre de 2024. Todos los pagos pueden ser realizados a través de la oficina virtual de la gestora a nivel nacional a través del llenado digital del formulario de pago de contribuciones. Asimismo, la gestora es la encargada de efectuar la difusión y socialización respectiva. Por lo anteriormente señalado, la APS cumple con lo encomendado en la ley 1582 en un plazo menor al establecido en la norma, en beneficio de todos los impilados y derechohabientes atendiendo la necesidad de este sector.